Quetzaltenango es un lugar lleno de cultura y tradiciones, pero también ofrece lugares magníficos para aquellos que gustan de las aventuras. Es por eso que hoy los invitamos a conocer la Laguna Chicabal, aguas sagradas para los pueblos Mam y Quiche. La Laguna Chicabal La Laguna Chicabal Pues se escucha siempre el ruido del volcán. Esta es una laguna sagrada, es el centro de la cosmovisión maya. Usted llega al lugar llamado Laguna Seca. Ahí tiene que caminar aproximadamente entre 30 a 45 minutos para poder llegar al mirador. Luego puede ver los volcanes de la región, como también obtener una completa vista de la Laguna Chicabal, que para los pobladores es un lugar sagrado. En realidad es sagrado, es un lugar sagrado y no es un lugar sagrado solamente para el pueblo Mam. Es un lugar sagrado de las personas que practican las costumbres ancestrales mesoamericanas. Al decir esto, me refiero a que este tipo de religión o de costumbre religiosa es practicada en toda Mesoamérica, desde prácticamente desde la altiplanicia mexicana hasta el Golfo de Nicoya. Para poder llegar al cláter de la Laguna tiene que descender más de 490 gradas. El cláter está lleno de agua y es un lugar que es utilizado para ceremonias mayas por las diferentes etnias de la región, por lo cual es un atractivo del turismo nacional e internacional. Pero esta es la parte como más ecológica aún, porque miramos volcanes, vemos este precioso lago, también tenemos como que más contacto con la cultura. El viaje a la Laguna de Chicabal es recomendado por guías turísticos en horas de la mañana, ya que se obtiene mejor vista de lo que la naturaleza le ofrece. Por Una Guatemala en Paz, Oscar de León. ¡Gracias!